A ver, bubis pequeñas sin decirme que tienes las bubis pequeñas, comienzo yo ¿Acaso es posible? No Te toca a ti, plana No puedes No, pues buen truco, eh Eso fue increíble Después de tanta taquería Yo pensé que si iba a ser un, no sé, que iba a comer así con, así Pero no, pero no, pensé que, pensé Cerrada, la naturaleza recupera Después de tanta taquería cerrada, la naturaleza recupera terreno ¿Qué? ¿Cantidad de perros? ¿Qué? Uy, viejo, renacieron Ha vuelto, ha vuelto, Voldemort te ha vuelto ¿Qué? ¿Sabes el juego? ¿Qué es eso? Un perro Si dices la verdad, no hace nada Pero si mientes, te pega ¿Vale? Vale ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cómo te llamas? Fermín ¿Me quieres? Sí ¿Mucho? Muchísimo ¿Alguna vez me has sido infiel? No Puto perro Entonces fue cuando Tuve la brillante idea De fingir mi muerte Mis publicaciones cuando Tenía 14 años Yo leyendo las Y pues sí Cuando uno era niño Uno imaginaba cosas Veía cosas Y cuando Cuando uno las ve ahora Uno dice No, es en serio A mí me gustaba esto Yo escribí esto en serio No manches Ah, nos da un chingo De vergüenza Eres una vergüenza Para la naturaleza Antes eran mis compadres Ahora son mis amores ¿En serio? Gerente quejotazo ¿Eh? Qué pedo Amigo, da mucha perturbación Ahora sí Vamos a ahorrar en serio Ah, güey Ay, pobrecito Qué pedo A la madre, perro Y si no te robas ni un poco Esa es una amenaza A nivel vengadores Me dormí viendo una película de terror Me levanté como a medianoche Y vi a un niño en frente de mí Como el de la película de terror Que estaba viendo Me asusté y lo pateé Prendí la luz Y era mi hijo de cuatro Pobrecito el niño A veces cuando planeas una cosa Santo patadón ¿Te olvida que tienes un niño o qué? Te metieron al pobre niño Te sale otra completamente diferente WTF, hermano No mames Literalmente yo en la vida, hermano Qué p*** Ya se siente el espíritu del 14 de febrero ¿Qué? Eso sí que es místico, compadre Ok No me voy a preguntar por qué compro eso No me voy a preguntar Amigo, eso es algo del próximo nivel Una cantidad limitada de palomitas Que podrían durar toda la película Si tan solo tuviera un poco de autocontrol Yo durante los trailers iniciales Eso es cierto Uno no aguanta Uno no se aguanta En serio Yo por lo menos cuando voy a un cine No solamente compro palomitas Yo como unos nachos con queso Un pan con salsicha Unas palomitas Coca-Cola Larch Unas caramelitos O sea, todo eso compro yo Y sí, viejo Me pasa mucho Y sí, voy a Aprendo en casa Voy a cine a comer Pa' que si no O sea, les digo Si no hubiera comida En el cine no fuera Se acabó Aprendo en casa A la madre, viejo Me acuerdo que a mí me pegaban Con esa madre La de primaria Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos A mí nunca me dieron La verdad Ni con eso Ni con nada Borre eso Don Altagracio Devuélveme mi dinero Entonces Que te sirva de elección Por bruja Mi tercera noche Como si Cadió No, 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 no ¿Cómo le vas a echar eso? ¿Cómo le vas a echar Beninovich? ¡Noooo! ¡Qué pende... ¡Qué pende... ¡Qué pende... No me los creo que soy tonto, tío ¡Suelta! ¡Hijo, que no! ¡A la madre! ¡No, pobrecito! ¡Ay, viejo! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Viejo, cayó como clavo! ¡Qué pedo, le pusieron zapatillas al Firulais! ¡Qué fachero! ¡No puede caminar! ¡No puedo, no puedo! ¡Camina de puntitas! ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? ¡Pobrecito el perrito! Esposa se vuelve a casar con su esposo Después de volverse a enamorar de él Tras perder la memoria Todavía soy digno ¡Wow, qué lindo! Eso sí es un amor de verdad, ¿eh? Sin lentes ¡Eso me calienta! No, viejo Nadie El pibe que fue a conocer a su cibernú No ¿Qué significa? Amigo, re turbio ¿Qué? ¿Qué? No entendí ¿Qué pasó? ¿Que no existía? ¿Se murió la novia? ¿Nos mataron? ¡No! Cibernú No, amigo, re turbio ¡Hasta nunca! Amor ¿Quieres de chocolate o vainilla? Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró ¡No, hermano! No, pobre Firulais, viejo ¿Estás llorando? No Sí Estos sí eran efectos especiales Al chile, esos sí son efectos de verdad Charles, el mundo No es el mismo de antes Tengo el día entero montando este abanico Vamos a ver si echas aire ¡Mierda! ¡Lo puso mal! Tengo el día entero montando este abanico Vamos a ver si echas aire ¡Mierda! ¡Qué pedo! En vez que gire el abanico Gira la pinche luz ¡Qué madre! Tengo el día entero montando este abanico ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué extraño! Casi siempre es al revés Una bonita historia de amor Oye, yo me acuerdo que cuando estaba con mi ex Había un pata que siempre le comentaba su foto Pero le ponía hermosa ¡Oh! ¿Está grabando? Sí Le ponía hermosa, preciosa, guapa Cosas así, ¿no? Y mi flaca me decía Oye, este chico siempre me comenta Y eso, ¿no? Y yo le digo Cuidado, ¿ah? Y ella me dice No, que me escriba al privado Pero yo no le respondo Que no sé qué No lo conozco y todo eso O sea, bueno Déjalo, pues O sea, seguro se ha enamorado de ti O le gustas Algo así Pues ya, ¿qué se puede hacer? Ojo, ojo Ojo que La cosa está interesante Entonces una vez el pata Le pone preciosa, pues En su foto Y ella le responde Gracias Sin emoticón Y yo por molestar Les pongo, pues Duren Y como es la vida Que si duraron Porque terminó conmigo Para estar con él Y Se subieron un montón de tiempo Y por él me dijo Que pedo Viejo No debería darme risa Pero es que no puedo Es la mejor historia Que he oído en mi vida Por eso No deben De dar O sea De decir Nada O sea Y cuando ya pasan muchas cosas No sé Pero la neta F por mi hermano F ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Échale Maestro Y Se va a caer Se va a caer Se cayó Se cayó Pobrecito No, no, no No entiendo Por qué se agarra del agua Viejo Yo también, ¿eh? ¿Por qué se agarraba, eh? Tú Sí, el que está leyendo esto Tú también le soplaste Alguna vez a un helado Como si estuviera caliente Cuando lo comías No, mi Eh, sí Sí ¿Qué? Ay, ¿cómo que? No Bueno, sí Mi vida en un meme Mira al doctor Esperar a que te cures O te muere Es verdad Sí, viejo Muy real, la verdad Cierto ¿Ah? Cierto ¿Por qué hablas tan rápido? No se te entiende nada Yo A huevo, perro Quiero hacerme algo así Es flash Viejo La Necesito Versión anime Versión Netflix Es igualito, men Oye, en serio Hicieron a Naruto Como el Como el Como el trasero ¿Dije flash? No Rayo más win Rayo más win Ya Por Dios Ya Estoy Estoy casi dormida Wey No me hagan caso Qué malo Men, que hicieron bien feo a este Naruto De, de mayor Lo hicieron a Max Zuckerberg Increíble Buen meme Baneado 30 ¿Qué mames? Qué pinche delicada eres Cabrón Oye Estás saliendo con mi ex ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Pues estoy comiendo unas galletas No quieres las obras también No quieres las obras también No, 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 no Estás saliendo con mi ex ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Pues estoy comiendo unas galletas No quieres No quieres las obras también Te ven en directa, eh Te ven en directa el show Epa, epa, epa Qué culero Se la aplicó, eh ¿Os podéis creer que mi novia me ha dejado por ser buena persona? O sea Sí, sí Tal cual, eh Por ser buena persona O sea Su amiga acaba de empezar un negocio Yo a veces pienso que las mujeres se pasan a Chile O sea ¿Cómo te va a dejar por ser buena persona, güey? Ser buena persona O sea Su amiga acaba de empezar un negocio Yo decidí darle un empuje económico Apoyarla Y vais a enfadar conmigo O sea ¿Qué tiene de malo? Si solo le metí cinco paus a su OnlyFans Ese es un verdadero hombre No mames ¡Permetido! Tampoco te pases de verga ¡Hijo de su madre! No lo hagas No Yo desayuno el peligro Yo desayuno el peligro No es no worth it Güey, soy tu fan, güey No No es no worth it No, yo Yo desayuno el peligro Oh, Dios No, mijo No, mijo ¡Ay, qué pedo! Se fue la... Definitivamente desayuno el peligro ¿Qué onda, güey? ¿Quieres un chicle? Ah, pues Gracias Güey, no te trajes el chicle ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Güey, qué pedo con tu culo No ¡No! No, ok Espera Mi pregunta aquí es En este preciso momento Aquí, aquí ¿Quién influye el globo? Esas preguntas no me dejan dormir No lo sé Yo, un día antes de un evento muy importante Un granito ¿A quién no le pasa, viejo? Cierto Ciertísimo Ciertísimo, gente Odio mi vida Esto es lo que han estado ocultando en el área 51 ¡A la madre! No me imagino cuántas cosas Jamás se habrán ocultado Su auténtica naturaleza es un misterio Disculpa, pero no puedo juntarme con Con los que no obtuvieron No sé qué cosa es eso Esa güey ayer le decía dragón futbolista El dragón futbolista Messi Literal, te rompes el dedo de tanto chiftearme Yo estoy en el dedo secreto de la aldea de la hoja Freestyle challenge Dame tres palabras Güey, abuelita murió hoy Ok Ok, ok Mi freestyle gusta todas Enamoro hasta afrodita Las pongo más calientes Que el chocolate abuelita No, su abuela murió Te aviso que cuando tiro barras El visa me pregunta Por mis líneas tan... Güey, qué pedo, güey Entró bien chingón a la base, güey Se escucha muy piola Y zarras Él cayó Se murió Cabrón, cabrón Abuelita murió Por eso Barras, güey Barras Barras Barras, eh Barras, barras Barras, barras Pensala Se acaso el inicio Neta está muerta Ok Ok Neta está muerta Ya güey Qué pende Discrash panda no sé en inglés Ok, hay un animal ahí ¿Y ahora qué? No, hermano ¿Qué? Ay, se mató Pobrecito Se lanzó a los kamikaze Viejo Yo en Krab Game, güey ¿Qué? ¿Qué? Se lanzó a los kamikaze Algo me dice que este güey es el compa de la gente P, eh Dime la cosa más pena Oye, oye, censuren eso Ok, gente Quiero decirles que chape significa como beso O darse un beso Y eso, ¿sabes? Luego de un largo chape Porque la verdad yo me moría por chapar con esa flaca Y además muy apasionado Porque me pasó hasta su chicle Y yo le dije Flaca, me pasé tu chicle Sabor a uva, ¿no? Y me dijo Ay, huevón, no es chicle Estoy con flema Hola Pero a mí Qué perro asco, hermano Tú llorando por la película Hachi Qué asco Padre nuestro Dios Dios, piensa en otra cosa ¡Piensa en otra cosa! Tu perro en el patio Agua Perro en el patio Agua Ay, se mamó Teting La mole La mole El pedrusco flipante ¿Qué? Chicos, es la mole El pedrusco flipante ¿Qué? ¿Qué? Ah, este tipo El pedrusco flipante Ya no sé qué No, no, no sé ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Latinoamérica Yo tengo 500 mangos Se lo voy a dar al primero que me cruce Si grita viva la tusa Che, tengo 500 mangos Che, che ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tengo 500 mangos Si gritas viva la tusa con todo Te lo llevas ¿Te va? No, definitivamente se lo recotra y llevó La madre Mi hijo, cuando duerme Es un angelito Qué perro asco, viejo No mames, viejo Ya no quiero cenar, güey Qué asco, viejo Es que sí me das un chingo de asco Dios No puedes ser tan tonto No puedes No, en serio Que tienes que ser tonto Un error Fatal La costumbre Ok Soy enfermo Pero no tanto Así que no entiendo No entiendo Yo sí ¡Excitante! Menos 19 grados centígrados A ver ¡Qué pedo! ¡Qué lindo! ¡Qué miedo con el frío de Aya, güey! ¡Ese es frío! ¡No puedo creer su frialdad! O sea, yo te digo que me fue mal hoy Y tú solo me respondes Ese morro me representa Raúl el filósofo Soy yo Pues sí Se le va a caer en el ojo A la madre Simplemente el fracaso Pero qué mala suerte ¡Qué pedo con ese perro! También me reventó los oídos Pero qué madre Está endemoniado ¡Ah, la madre! ¡Pinche perro diabólico! Usted es diabólico Momento ¿Seguro que así funciona la cosa? Amigo, qué pedo con esa opción Mi compadre ¿Qué? Deja su cuaderno solo Yo Es maldad Cura Amigo, amiga Solo por hoy Aprovecha esta gran oportunidad ¿De qué? Llévate tu chaleco de pollo De cuero de pollo Único y exclusivo Viejo, quiero mi chaleco de pollo ¡Qué asco! ¡No! Quiero mi chaleco de pollo Bueno, gente Yo me retiro a comprar mi chaleco de pollo Bye, bye ¿Caíste? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!